¿Cuáles son los lineamientos que se plantean para esta nueva gestión? Nos encontramos con el Secretario de Turismo, Guillermo Favale, que a pocas semanas de asumir ya te encontraste con lo que es la temporada de verano. Así que, ¿cuáles son los lineamientos que se plantean para esta nueva gestión? Sí, nosotros tenemos la suerte y la desgracia de empezar cuando viene lo mejor. Eso obviamente para aquel que empieza como nosotros una gestión nueva, no es del todo sencillo, entonces la decisión básica es continuar, por lo menos por este verano, con la política que ya venía planteando la Secretaria Portela, para no modificar las cosas sobre la marcha, porque lo peor que uno puede hacer es improvisar. Y además este verano ya se planteaba de antemano como un verano austero y eso no se ha modificado. Y después nosotros tenemos un planteo de corto, mediano y largo plazo, que vamos a empezar a ejecutar ya así como nuevas políticas públicas en el mes de abril, que va a ser con una campaña intensiva de adentro hacia afuera. Una campaña que mejore nuestra autoestima y que nos prepare para recepcionar mejor al turista, para que todos entendamos inicialmente, como inicio de un nuevo ciclo, que todos somos prestadores de servicios turísticos, tengamos un negocio o no, trabajemos en la atención al público o no, absolutamente todos los actores de esta sociedad somos prestadores de servicios turísticos y vamos a empezar por una campaña masiva que nos haga entender a todos los costeros que lo primero que tenemos que tener es una sonrisa a flor de labios. Hablabas esto como de revalorizar el ser costero en la pregunta anterior y también a veces uno encuentra que hay mucha gente que siente que su actividad no está ligada directamente al turismo y tal vez en la mitad de la temporada dice ay, ¿cuándo se van a ir estos turistas? ¿Un poco tiene que ver con eso también? Eso es lo que tenemos que cambiar esencialmente. Cuando hablo de recuperar la autoestima todavía no está el eslogan de recuperar la autoestima pero sí de entender que nosotros somos lo que somos y que tenemos que estar orgullosos de lo que somos y que lo que salgamos a vender en términos de marketing fuera de nuestro territorio es lo que somos, esencialmente lo que somos. Buscaremos la mejor manera de vender, de ofrecer lo que nosotros somos y lo que nosotros somos básicamente es buen servicio. Mar y buen servicio. Lo que siempre nos vinculó con nuestros visitantes fue el afecto. Porque un abuelo tuvo una casa, porque una abuela tenía una casa, porque nos trajo un tío y nosotros queremos revalorizar esa relación afectiva que nosotros, los que somos de acá, tenemos con quienes nos visitan. Y aquellos que vinieron a vivir después al Partido de la Costa también lo aprendan, como alguna vez lo hicieron los pioneros y las primeras personas que prestaron servicios en estos lugares.